Otra más a la lista, Cristian Nodal fue captado con otra mujer tras tropezarse y revelar que aún se mensajea con Belinda. Completamente en vivo, Pedro Sola se echa la soga al cuello y defiende al productor de San Ángel, terminó burlándose de la extinbiriche. Exnovio de Ángela le envía fuerte mensaje a Pepe Aguilar tras revelar su nuevo proyecto. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¡Hola! ¿Qué tal, faranduleros? Bienvenidos a este su canal, Faranduleando. Yo soy Mike Valencia y solamente voy a estar yo y es que, amigos, les platico que dejamos la puerta del set abierto y Pamela aprovechó para salir huyendo y escaparse, pero no se preocupen porque aquí les tenemos los mejores chismecitos y yo se los voy a platicar y vamos empezando y vamos de lleno con Cristian Nodal, amigos. ¡Qué bueno! Este hombre no se cansa de estar saliendo con una y con otra a pesar de él asegurar que se encontraba súper bien porque recordemos que termina la relación con Belinda y ya fue captado con una quinta mujer, o sea, la modelo, la que estaba ahí también ahí vendiendo sus servicios y todo porque hasta tenía su cuenta de Only, bien recordarán ustedes que hasta les platicamos que ya traía ahí también sus business y el dineral también que se está gastando con ellas porque incluso hasta se llevó a una decena y le puso una cenota con cortes bañados en oro y todo esto que también les platicamos, pues eso no fue suficiente. Como si esto no fuera así, pues el hombre fue captado con otra mujer, la cual ya también se la está llevando de viaje, ya saben, en estos jets privados y todo el hombre despilfarrando ahí sus billetazos. Pero la cuestión, amigos, no solamente es esto, la cuestión es que lo más fuerte es que justamente todo esto después de que el hombre en una entrevista no solamente se tropezara, no cayó, rodó y todo porque reveló que todavía, ¿qué creen? Se está mensajeando con la Belinda, todavía ahí están hablando y en ratitos le manda ahí sus mensajitos, hola chula, ¿qué estás haciendo, güerita? Y ahí mira lo que yo estoy haciendo, ya acostadito, ya recostado, descansando, le manda sus fotitos y todo y pues nada, o sea, todavía esto, después de que Belinda había dicho que ella ya estaba muy bien, que ya era súper feliz, que ya lo había olvidado, que ella española, que cual México, que todo esto y pues nada, ella se fue a España, ya está estrenando, de hecho ya salió el estreno de su serie de Bienvenidos a Leven, le está yendo bien a la mujer, también estresnó su cancioncita porque, a sorpresa, sorprendió a todos con que la canción también ella la estaba cantando, entonces sube a sus redes la canción, la mujer le está yendo de maravilla y entonces el Cristiano Dal no sabemos si porque anda de fiesta o porque quiere demostrarle a la Belinda que él ya la superó y lo que tú quieras y mandes, pues nada, está saliendo con una y con otra y ya las está llevando ahí para todos lados. Vamos viendo justamente unos fragmentitos amigos de estos videos que están circulando por redes sociales. Pues qué tal, eh? O sea, ahí el Cristiano Dal no da nada perdidito y bien contentito. A mí lo que me preocupa es que entre tanta fiestecita y entre tanta amiga con derecho, no te nos vayas a contagiar de algo, no vayas haciendo algo, porque ya bastantes fiestecitas estás teniendo y como que mejor vele bajando un poquito a tu ritmo, porque oye, estás quedando como que bastante ardidito, la verdad, siendo sincero, se está quedando como que ya, ya le, ya le está calando bastante lo de Belinda y eso si es que no hay un regreso, porque miren, déjenles platico justamente que en la entrevista él dio esta declaración, dijo charlas hemos tenido, pero es que no sé, son cosas de la vida, o sea, es como normal, ya saben cómo les encanta también regresar con el ex, seguir hablando con el ex, cómo les encanta recoger la chancla que ya tiraron, pues mira, más o menos algo así andan en estos, que esperemos la verdad, yo espero que no regrese, yo creo que ya la verdad, ya terminaron desgastando demasiado la relación, no sé qué piensen ustedes, si crean conveniente que estos dos regresen, porque ojo con esta declaración, todavía dijo, no hemos tenido pláticas, como te digo, porque ya después de que la entrevistadora le dijo, entonces sí siguen hablando y ahí mensajeando, así todo, y él, ay, se dio cuenta que la había cajeteado y pues dice, no es que en la exposición nos ponga la vida, no es un no definitivo, pero tampoco es un sí definitivo, o sea, dice, sí, sí, ni no, ni no, ni sí, entonces el hombre no se decide si en realidad quiere o no volver con Belinda, la cuestión es que, pues, es bien sabido que Belinda, una vez que tira a uno, no vuelve con otro y mejor busca ahí otra persona que le dé su dinerito y es que se tatúe su carita y que se tatúe su nombre y todo, pues como ya se la sabemos, porque es como el mondus operandi que tiene esta mujer, pero bueno, vamos a tener que ver en realidad qué sucede con esto y si dan algunas declaraciones al respecto a Belinda, tras el hecho de revelar que se sigue mensajeando con Cristian Nodal. Por lo pronto, amigos, les voy platicando también un poquito de qué fue lo que pasó con Pedro Sola, que bueno, este hombre cuando no tropieza se cae, se vuelca y también otro que está metiendo ahí la pata porque ese no nomás la pisa, la embarra, la restriga por todos lados y no, no estamos hablando, amigos, de que otra vez se haya equivocado y haya promocionado otra marca que no era, no estamos hablando de que se puso a hacer el ridículo ya de hacer sus bailecitos ahí en pleno programa en vivo, no, hizo lo que normal suele hacer, criticar a alguien, despotricar a alguien sin saberla, sin temerla y hasta sus compañeros salieron ahí perjudicados. ¿De qué estoy hablando? Pues resulta ser que en un programa completamente en vivo, o sea, no crean ustedes ahí que fue tras bambalinas y que lo cacharon y que lo escucharon, no, el hombre frente a las cámaras en pleno programa se le ocurrió salir a defender al productor de San Ángel, este productor que ya sabemos que ustedes ya se la saben cómo se las ha desgastado y que por cierto, el hombre no ha sacado ni siquiera la cabeza, no ha asomado las narices por ningún lado, que nosotros ya les comentamos que incluso ya había sido captado yéndose y todo en un aeropuerto, pues el hombre, mira bien, sin debela, sin temerla, sigue sin pararse y Pedro Sola salió a defenderlo. ¿Y qué creen? Salió a decir que ella tenía la culpa, que el extinbiriche ya andaba, que quién era ella y que simplemente le terminó arruinando la vida, imagínense, ahora es ella la culpable, ahora es ella la que le está fregando completamente la vida a este productor. Ay, iba a decir acá el nombre, pero ya sabemos cómo podemos y cómo nos limitan, pero bueno, ahora resulta ser que le está ahí limitando. Son unos segunditos, amigos, justamente, donde termina también diciendo estas cosas que, mira, vamos mejor a escuchar. Acabó la carrera a Luis de Llano y la vida y ahí quedó. ¿Qué tal? No, y no solamente esa declaración, también dijo ahí el hombre, a tus 14 ya sabes en dónde te estás metiendo y qué vas a hacer. No puedes después regresar porque te da coraje o porque te animaste a culpar a alguien. Si uno se mete ya sabe bien y sus papás saben qué está teniendo. La verdad es completamente indignante, Pedro, que estés diciendo esto, porque a los 14 años, por más ganas que tengas, por más que te conozcas y lo que quieras y mandes, no tienes la madurez mental como para poder calcular y de mencionar las acciones que estás llevando a cabo y mucho menos en este aspecto tan importante en su vida y tampoco cuando la familia también está orillando a decir, ¿sabes qué? Es que sí, es la forma en la que quisiera que ocurrir y mucho menos cuando el productor, que se supone que tiene que ser la persona que vele por tus intereses, es el principal en que te está provocando esto. Pedro, está completamente mal el hecho de que esté diciendo esto y sin mencionar el aspecto legal. ¿Por qué es completamente ilegal, Pedro? Porque es algo que no permite la ley. Si les cabe en la cabeza que era completamente menor, aunque tuviera la aprobación de los familiares, una cosa es que lo vean normalizado en ese entonces y que dijeran, es completamente normal y que por el medio en el que se manejan digan, es que, pues está bien que se agarre a quien quiera, que se traiga a cuantos quiera y no importa que estén así, ¿no? O sea, no porque lo vean quiere decir que está bien, o sea, no porque lo vean diario, no porque lo practiquen o lo vivan, quiere decir que eso está bien, porque también das a pensar, Pedro, que en realidad, pues a lo mejor tan normal lo ves, tan se te hace tan práctico que quién sabe, a ti también te gustan los de 14, quién sabe, a ti también te gustan ahí los chamacos que digas, ay, estos están bonitos y sabrá Dios qué tanto, quizás si en una de esas hasta te estás buscando un colágeno y nos sorprendes, ¿verdad? Esperemos, en realidad, que el caso sea un no rotundo, pero entre que son peras o son manzanas, incluso sus mismos compañeritos, que diario ahí son los compinchillos y todo para estarles solapando los chistecitos que se sacan, esta vez cambiaron inmediatamente el tema, porque precisamente cuando dice, ay, es que tiene la culpa porque ella le arruinó la vida y simplemente se paró y ya hizo y deshizo, después de que dice esto, los otros se quedaron con cara de, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? y hasta cambiaron de tema radicalmente, se dijeron, ay, ¿qué tarde se está haciendo? No, no, ya vieron el clima y tuvieron que mandar a corte, o sea, imagínense, y todo solamente, porque tampoco está la patichapoy, porque esa sigue todavía ya de viaje y también vamos a esperar a ver cuáles son las declaraciones que da después del despelucadón que le dieron en el centro comercial, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Vamos viendo, en realidad, qué es lo que sucede, porque si hubiera estado ella presente en el set, bueno, cachetaba, aún le da y le dice, bueno, Pedro, cállate otra vez, ya saben que es la primera que le está jalando las orejas a este hombre, porque casi diario, donde en otro pieza se cae y se rodilla, bueno, de todo le pasa, ¿no? Pero, pues, vamos a tener que ver qué sucede y a ver si, pues, el hombre llega a asomar las narices y que esperemos que esta extinbiriche, pues, ya la dejen en paz, ya había dicho, ¿saben qué? Esta situación se la dejo directamente a los abogados, ya no quiero que me estén entrevistando, ya no quiero que me estén sacando, ya, por favor, déjenla bastante, estuvo sufriendo como para que la hagan estar recordando y remembrando todas estas situaciones que evidentemente no son nada cómodas, ya terminará siendo la ley quien determine qué es lo que pasa y por lo pronto, por lo pronto, Pedrito, pues, ya mejor guárdate tus comentarios y no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y bueno, amigos, ahora sí vamos pasando también con el siguiente chismecito aquí que les traemos y es que resulta ser que el novio, exnovio, amante, no amante de Ángela Aguilar, ya ni siquiera sabemos porque ya ves que ella salió a decir que solamente eran amigos, que no, que no es cierto, que andaban, y luego el hombre salió a decir, sí, sí andamos, tenemos ahí unas semanitas, y ya después ya vieron que se confirmó que no eran unas semanitas, que eran unos añitos, ya unos mesesillos atrás, donde precisamente todavía Ángela era, pues, menor, cuando salieron estas fotos que ustedes ya saben, donde se filtró todo esto y tornado y así, que se escaparon todos allá a los United y que se fueron a estar gastando sus miles de millones allá en sus jets, en sus viajes y en los casinos, pues resulta ser, ante todo esto, amigos, después de todo este despapalle que se armó, que terminaron armando porque la verdad era algo pues tan sencillo como simplemente una de las fotografías que se empezaron a publicar, pero la misma Ángela fue como que la que le empezó a meter carbón ahí al fueguito, pues la cuestión es que justamente la Ángela logra un récord bueno en los Latin Billboard que siendo de esta edad tan corta pues tampoco nadie, no muchos, o ya tenía bastante tiempo que nadie lograba este récord, entonces ahorita, mira, Didenerito está cayendo, le está yendo muy bien, quizás a lo mejor también por el hecho de la polémica la gente va y la busca a ver qué pasa, pero pues no fue el único, Pepe Aguilar dijo yo me subo al tren y yo aprovecho ahorita de una vez que pues mi hija está en el mero mero mole y saco este proyecto que yo ya tenía que ojo, ojo, este proyecto había trabajado de la mano precisamente con Gusilao, Gusilao es este exnubio amante lo que sea de Ángela, o sea, ya habían trabajado juntos, acuérdense que precisamente habíamos comentado que pues era empleado de Pepe y que también él había confesado que nunca se habría metido y que nunca se metería con la familiar Aguilar porque ya sabía también que Pepe no se andaba con tonterías y que Pepe, mira, ahí tiene su buen historial y que le tenía bastante miedito y después se filtró todo, no le quedó más de otra, terminó también ahí escondiéndose y pues Pepe había ya trabajado de la mano con él y había hecho unas canciones y había hecho un disco no completamente solo con él pero ya había estado produciendo con las canciones también con él y no lo iba a sacar porque incluso hasta se indignó y dijo ay no sabes qué después de lo que sucedió con mi hija yo no le voy a dar más promoción a este hombre yo no le voy a dar ni un centavo yo no me voy a encargar de nada y oh sorpresa no sabemos si fue porque el interés tiene patitas y porque le vieron signos de pesos y dijeron ahorita que andamos en la mera mera mole pues lanzamos el disco no me importa haber sido con el que trabajó con el que anduvo ahí con mi hija a pesar de que yo no aproveché la relación o llegaron a un acuerdo porque aquí ya la verdad amigos también la cuestión está bastante rarita bastante complicada porque Pepe ahorita está de manteles largos porque ya estrenó este disco donde vienen puros temas inéditos y si ustedes se van a la portadita o a la información de la canción ojo oh sorpresa viene Guzilao ahí como parte de los productores y no como si esto fuera poco pues Guzilao le mandó mensaje así directamente y abiertamente a Pepe Aguilar en sus redes sociales así como están oyendo en una historia el hombre agarró y le doyó un screenshot a la canción ahí le tomó captura de pantalla y puso directamente que dice no me hablen de amor esta es una de mis mejores canciones y les quedó perrísima o sea ya desde ahí el hombre salió a decir este producto esta cancioncita que están oyendo es mía si la está cantando Pepe pero es mía o sea ya desde ahí está diciendo a ver aquí estoy puesto y ojo que da a entender pues que aunque quiera o no quiera Pepe Aguilar le va a tener que soltar dinerito a Agusilao a su ex cuñado bueno a su ex familiar lo que lo que fuese en realidad él le va a tener que dar dinerito porque pues es el productor entonces no sabemos cuál ustedes que opinan si en realidad fue porque Pepe dijo sabes que ahorita puedo y mejor tengo estas canciones aprovecho que estamos en el boom hago un buen de dinero y no me importa pasarle un moche a este hombre aunque me caiga mal o la otra que ya también les habíamos comentado que estaba circulando de que todo esto había sido prácticamente montado porque ya sabíamos que Ángela iba a sacar el disco que Pepe estaba preparando disco y querían ser la noticia en todos lados querían ser la tendencia y muchos empezaron a comentar precisamente que habían planeado todo esto y que tenían precisamente las fotografías que iban a estar ahí difundiendo que iban a estar ahí compartiendo para generar este boom y posteriormente pues que les fueran excelente en ventas pero que se les había descontrolado por completo porque pues se les filtraron otras imágenes que no eran las que tenían preparadas y que ya ves que le agarraron ahí el celular al Goosey y le compartieron las imágenes que le había puesto en sus close friends o sea en Instagram en su lista de mejores amigos que solamente ciertas personas podían ver sus publicaciones y terminaron saliendo a toda la luz incluso aquí se llegaron también a comentar y que todo mundo terminó viendo y que la mujer dijo ay es que esto deshonra a mi familia pues ya está bastante raro no sé en realidad como lo están viendo ustedes si consideran que fue simplemente por interés por dinero y no le importará a Pepe darle el dinerito o si ya saben que pues a lo mejor llegaron a un acuerdito y pues dijeron ¿sabes qué? nos vamos a beneficiar todos porque ojo también dato importante que es algo que necesitamos mencionar es que el Goosey está pues a punto de cerrar contratos con otras nuevas disqueras así como están escuchando ya nos llegó el dato ahí de que precisamente ya está cerrando estos contratos para producir a otros artistas porque este hombre es un productor entonces después de esa polémica bueno el hombre le ha producido a varios pero tampoco no era como que tuviera uff cuántos proyectos ahí a la puerta no de que abre la puerta y ya tienen 100 proyectos pues después de todo esto pues ya muchas otras disqueras empezaron a ponerle el ojito así es de que mira se están viendo beneficiados bastantes después de todo esto y aquí ponen tela de juicio lo que está ocurriendo por lo pronto amigos háganos saber aquí abajo en los comentarios ustedes que opinan al respecto de esta situación como ven lo de Pedrito Sola ahí que estaba defendiendo este productor que se terminó burlando de la extinbiriche como ven a Cristian Nodal ustedes creen que vayan a regresar creen que vayan a estar juntos otra vez Belinda y él o que simplemente está viviendo la vida loca háganmelo saber y nosotros vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes yo soy Mike Valencia amigos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!